Aplausos Señora, es hora de alejar, aunque sea un ratito, a los niños del televisor. Porque vamos a tener una abierta conversación sobre la intimidad de la pareja. A continuación, la hora perfecta para hacer el amor. Y para ver esto tenemos una encuesta que nos gustaría llevar a sus casas. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, amigos, y para hablar de este interesante tema, contamos con la valiosa presencia de Patricia Espinosa. ¡Adelante, Patricia! Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hola! ¡Gracias! ¿Hay diferencia, Patricia, entre las horas que un hombre prefiere y las horas que una mujer prefiere? Yo creo que sí, porque en el caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los horarios de la mañana, probablemente para las mujeres sea mucho más difícil tener un encuentro o como que concentrarse en la mañana porque si estamos hablando de personas que tienen hijos, es como que cuidar a los hijos, hacer la lonchera, hacer el desayuno y menos atención, de hecho, vas a ponerle al tema sexual. ¡Perfecto! Estoy de acuerdo. El cuerpo humano también actúa diferente a diferentes horas del día. O sea, una persona, por ejemplo, en la mañana. Vamos a ver, una persona en la mañanita, ¿no es cierto? O sea, es horas de la mañana. Por alguna razón, uno recién se levanta y a la mujer de repente le provoca estar mucho más pintadita, más arreglada, recién duchada, cambiada, o sea, y el hombre un poco como que no le importa. Eso también influye. Sí, pero yo no estoy muy segura. Es que va a depender de las realidades. Yo no sé si en la mañanita, salvo que la señora o la pareja trabaje, puede que esté pensando en arreglarse. Pero si consideramos que va a haber presencia de hijos, lo menos que vas a pensar es en maquillarte en ese instante. O sea, lo que vas a pensar es cómo los mando al colegio, el desayuno, qué es lo que voy a cocinar. Porque no todos los hogares cuentan de pronto con la ayuda de otra persona que puede facilitarnos esas labores. Acuérdate que hacer el amor es una forma de liberar endorfinas, la oxitocina sale, y la oxitocina es la hormona de la felicidad. Entonces uno llega a más pilas, uno dice, hola, buenos días, qué tal, cómo le va, con todo el ánimo del mundo. Y ahí tus amigos te dicen, ajá. ¿No es cierto? Vamos a ver la siguiente hora, adelante. En las horas de la tarde. Por ejemplo, yo tengo una costumbre, como no puedo hacer ejercicio de repente tempranito, trato de hacer antes de almuerzo un poquito de ejercicio, y eso ya me da como pilas para poder enfrentar el resto del día. Porque es la hora que dispongo. Pero muchas personas realmente no lo pueden hacer. Y a veces lo ideal sería darse una escapadita a la casa y regresar. Sería maravilloso. Puede haber una especie de complicidad con respecto a, te invito a almorzar. Algo que rompa la rutina y eso ayuda a acercar a la pareja. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, no solamente la rutina es uno de los factores que va destruyendo, mermando la relación en la pareja. Creo que uno de los factores principales, y lo vemos casi a diario, y ya uno como que lo ha normalizado, entre comillas, y decir, bueno, pero tiene sus escapadas, las canitas al aire. No, yo creo que aquí, si nosotros aprendemos a valorar a nuestra pareja, si nosotros realmente valoramos a la persona que tenemos a nuestro lado, porque nosotros la hemos elegido, nadie nos ha obligado, creo que si la valoramos, la respetamos, la admiramos, creo que ese tema de las canitas al aire no van a existir. Entonces, no solamente es la rutina el factor que hace que la relación no funcione, sino también el que nosotros no le demos el valor que nuestra pareja tiene. Creo que eso es importante. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente hora aconsejable. A ver, por favor. Horas de la noche. En las horas de la noche lo que te permite es, si tienes un orgasmo, digamos, o sientes, o llegas al placer, es un somnífero. Efectivamente, la liberación de oxitocina y prolactina te hacen dormir. Por eso es que generalmente después de un orgasmo, la pareja se queda dormida. Claro. Entonces llegas a la noche, estás cansada con toda esa adrenalina, esa energía, estás con tu pareja, como que ese es ese contacto físico, llegas al placer y qué rico, pues te duermes sin necesidad de nada, o sea, hasta el siguiente día, pero así como bebé. Yo creo que a cualquiera, esto de romper, de salir, de hacer algo nuevo, algo distinto, de atreverse, creo que el tema también en el caso de las mujeres es permitirse, señoras, permitirse y atreverse a disfrutar de su sexualidad. Eso es súper positivo. Es un derecho, además es un derecho de la pareja. Lo hemos dicho varias veces, el derecho al placer. Y por último, la última hora, vamos a ver. Hora sorpresa, a cualquier hora. A cualquier hora, sí. Creo que lo importante es que nosotros le demos nuevamente valor a la intimidad. Hacer el amor significa darnos esos cinco minutos de pronto, nosotros, a la semana por lo menos, no sé, 20, 25. Ver abrazados una película, por ejemplo. Para solamente mirarnos, para solamente preguntarnos cómo te sientes, cómo estás. Eso es la intimidad. Totalmente de acuerdo. Porque, claro, hacer el amor no necesariamente es contacto físico, sí. Y ahí yo diría que es importantísimo el contacto físico. Pero mirarse a los ojos, decirte quiero mucho, y quedarse abrazados viendo una película, puede ser tan satisfactorio como tener una relación sexual. Que no solamente es satisfactorio, sino es sano. Y lo que necesitamos para nuestra vida y lo que necesitamos para nuestros hijos, para nuestro hogar, es tener no solamente ese ambiente sano, sino ese ambiente positivo. Y esto va a ayudarles muchísimo. Totalmente de acuerdo. Al final, resumiendo, cualquier hora sería buena siempre y cuando estés de buen humor, siempre y cuando estés predispuesto a hacer que tu pareja esté predispuesta. Y eso lo puedes hacer ya que la conoces, puedes escoger y jalar esos hilitos que pueden llevar a una íntima relación. ¿No es cierto? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Amigos, cualquier hora es buena. Disfrute con su pareja el amor.